¿Quién era que no quiere la paz? Que todos se me han ido. Todos se me han ido y... ni saber a dónde se han ido. Las generaciones nuevas y la gente tiene que entender que esto no es así nomás. Eso no es que vamos a estar en lo mismo, ya más de 50 años en este problema. La salida en la calle, eso. Hay que confiar en eso. Yo... yo confío en eso. Y esperamos que eso se haga. No hay como la... como la paz, que todo el mundo esté tranquilo, que salga allá. Que se pueda ir para cualquier parque sin ningún problema. Como decía un gran... un gran... político. Se pueda, digamos, ir a pescar de noche. Gracias. 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 Gracias.